Bueno, la realidad del municipio, que un poco, bueno, ya lo hemos transmitido en varios medios, es el tema de, bueno, de la falta de recaudación que está habiendo, que como consecuencia nos está generando el no poder pagar los sueldos al día. Sin embargo, bueno, en el día de ayer ya cobraron 55 personas, esta noche van a estar cobrando aproximadamente unas 40 personas más también, con lo cual más o menos aproximadamente el 50% de los empleados va a haber cobrado al día de mañana. Obviamente, por una decisión se ha empezado a pagar siempre desde el que menos cobra hacia los que más cobra. Así que, bueno, a medida que tengamos, que la recaudación vaya mejorando y todo, se va a ir, digamos, está el compromiso de ir pagando los sueldos todos los días a medida que vayamos recaudando. Pero bueno, a aprovechar la oportunidad para transmitir justamente lo que ya venimos remarcando, el tema de la importancia de que la gente pague los impuestos. Nosotros hemos dado como el mes de mayo, como el último mes, para que la gente se acerque y tenga la posibilidad de acceder al plan de pagos, digamos, que están todas las facilidades para poder cubrir las deudas. Hay mucha deuda vieja dando vuelta. La mayoría ha sido notificada, ha firmado por mí. Hemos estado mandándole a la mayoría de los que están con deuda. Lo que le estamos pidiendo es justamente que se acerquen para nosotros ya poder, digamos, saber quién tiene la disponibilidad a pagar y quién definitivamente no. Y a partir, bueno, ya de junio vamos a empezar a trabajar más firmemente con lo que es todo el tema de los procuradores externos, lo cual eso genera costos de honorarios y todo un montón de cuestiones. Y también entra en vigencia lo que es el acuerdo con Veras para los grandes morosos, que también se va a empezar a aplicar. Esto es extraído también de otros municipios que los están aplicando. Así que, bueno, un poco la idea es no tener que llegar a los extremos, pero necesitamos que la gente justamente se acerque y firme un plan de pago. Bueno, se vaya poniendo más o menos el día con las deudas. O sea, como te comentaba, también marzo y abril han sido meses, marzo fue un mes muy malo de recaudación, que llegó casi al 28%, va muy bajo. Y recién en el mes de abril, bueno, levantó un 38%. Bien, este mes está en curso, vamos a ver. Pero para que tengamos una idea, sinceramente, para poder pagar los sueldos al día, el municipio necesita recaudar por lo menos un 50 o 60%. Entonces, bueno, estamos haciendo mucho hincapié en la recaudación. Por otro lado, lo que viene de lo que es coparticipación es acorde a la situación del país. Y, bueno, está en una baja histórica muy grande. Entonces, tampoco llega mucho de, digamos, prácticamente nada de lo que es coparticipación. Entonces, es como un combo ideal para que no podamos llegar, digamos, tranquilos a pagar los sueldos. De todas maneras, lo que nos hemos transmitido al gremio es que, bueno, se está poniendo el mayor esfuerzo y aplicando las medidas que podamos para mejorar la recaudación. Creemos que es la única solución. Creemos que es una cuestión estructural. Se han ajustado un montón de gastos donde consideramos que no hay que hacerlo más. Es uno de los planteamientos que ha hecho el gremio. Se ha respondido, se viene haciendo ya desde el principio del año. Sin duda que hay que mejorar otras cosas y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando mucho el tema del presupuesto por áreas. Digamos, estamos haciendo mucho hincapié en eso. Que creo que va a ir dando sus resultados con el tiempo. Bien. De todas maneras, bueno, el peso de los sueldos en el presupuesto es grande. Y si por eso te vuelvo a repetir, en realidad lo que nosotros necesitamos es recaudar, digamos. Entonces, bueno, pedirle a la gente lo mismo que este es el mes para que se acerquen, para que arreglen, para que firmen un plan de pago. Porque en el mes de junio ya, bueno, vamos a terminar, digamos, vamos a avanzar ya con todas las cuestiones, con las propuestas. Hay varios convenios dando vueltas que vamos a firmar con la provincia por el intercambio de información, para todo lo que es fiscalización, todo el tema de ingresos brutos a nivel comercio. Bueno, ya le venimos transmitiendo a todos los comercios que están habilitados justamente ese tema. Esta semana estamos empezando con todo el tema de un nuevo inspector, con el tema de comercio, de habilitación. Así que vamos a empezar a inspeccionar a los que están habilitados, a los que no están habilitados, para ya pedirles que se acerquen, que no esperen a que llegue el inspector para hacer el trámite de habilitación. Y bueno, creo que, digamos, es un trabajo intenso que se está haciendo para poder mejorar la situación de justamente lo que es todo lo que es la municipalidad y poder pagar los sueldos al día. Agustín, en definitiva, esta demora y este atraso es simplemente por la baja de recaudación y por la baja de lo que se recibe de coparticipación. Ese sería el punto. Es justamente lo que decía, encima el mes de abril, justamente con la liquidación de lo que se pagó en abril, fue donde se dio el primer aumento salarial. También hay que tener en cuenta que viene lo que es el pago de las asignaciones, digamos, de lo que es la escolaridad. También que es mucha plata, se paga por una única vez. Entonces, combino eso junto con una combinación de muy baja recaudación y bueno, realmente el mes de marzo fue muy malo y bueno, hubo mucha gente que cobró después del 10. Y hasta algunos casos que llegaron a cobrar después del 25, que bueno, por las estimaciones que tenemos nosotros, este mes no va a ser así, pero siempre, obviamente, atado a lo que es toda la recaudación, digamos que la gente se acerque a pagar para ir a media de eso e ir acomodando todo el tema de los sueldos. Por último, vos recién hablabas un poco de este relevamiento que se hace área por área para poder hacer recortes. ¿Dónde podrían comenzar con los recortes como para poder paliar momentáneamente la situación? No, en realidad, más que hablar de recortes, en realidad lo que nosotros estamos buscando es que el gasto sea eficiente, digamos. Bien, no es que es cortar un área o no, sino que simplemente por ahí a lo mejor en algunas áreas se pueden haber escapado algunas cuestiones, falta de control. El tema es estar bien encima, saber lo que gasta cada área, controlar, un tema que estamos revisando mucho es el tema de las ayudas sociales, bueno, todas estas cuestiones que por ahí a lo mejor se escapan en la falta del registro de algunas cuestiones, entonces lo que estamos haciendo es hacer un buen relevamiento de datos para ver que no se nos escape más de lo que tiene que ir en cada servicio que estamos brindando. Entonces, un poco es revisar cada área, lo que es todo el tema de hospital, por ejemplo, todo el tema de la entrega de medicamentos, hay mucha entrega de medicamentos, entonces estamos haciendo mucho hincapié en el control del medicamento que se entrega, que no se repita siempre a la misma persona, o sea, justamente que el municipio funcione como tiene que funciona, colaborando con lo que es el pueblo, con la ciudad, pero bueno, también en ver en eso, que por ahí a lo mejor se le da mucho a una persona y a lo mejor a la otra no. Ese es un poco el hincapié que estamos haciendo en todas las áreas, digamos. Hoy, hablaba recién, decías el área social, hoy la situación que vive, ¿se ha incrementado la solicitud de alguna ayuda del área social? Y sin dudas que, bueno, todo este contexto económico con el impacto de la generación de la inflación, genera que haya un incremento en lo que es el pedido de todo lo que es la ayuda social. Entonces, bueno, aparte siempre aparecen casos muy particulares que hay que tenerle mucha atención, pero sin duda que se ha incrementado y bueno, entonces eso es lo que estamos revisando, digamos. Pero a ver, no vuelvo a aclarar, no es que queremos hacer un gran recorte y nada, sino simplemente que el gasto sea utilizado en forma eficiente, digamos. Usar el dinero en forma eficiente, entonces es un poco lo que estamos trabajando con cada área, ¿bien?